Y antes de continuar con el video les quería invitar a que se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos, dejen su rico y suculento like y no se olviden de compartirlo en sus redes sociales, sea cual sea, con eso me estarían ayudando muchísimo con el canal y ahora si, aquí les dejo con el video. Hey, sean todos bienvenidos a mi canal, yo soy YerGamber17 y yo les traigo un nuevo video de Life After, chicos me voy a hacer, no se ustedes lo que van a querer, pero voy a hacer, no mames la lluvia, voy a hacer un video del bosque de otoño, una guia, porque hay muchísima gente, osea los nuevos, que se les lia, osea la mente, se les lia, demasiado, tratando de conseguir materiales o cosas así básicas, y voy a explicar paso a paso, muchísimos consejos, trucos y prácticamente para ayudar igual, lo que no debes hacer, lo que debes hacer en el bosque de otoño, claramente, miren, vamos a empezar por la lluvia, ya que está lloviendo, yo recomiendo que cuando esté lloviendo, se metan en una casa, osea, se metan en cubierta de lo que sea, en lo que para la lluvia, porque miren, yo voy a salir, ok, la lluvia no me hace daño ni nada, pero, cuando termina la lluvia, se me pone, se hace como que, como que la mochila tenga sobrepeso, por estar mojada, osea, no pasa si te metes en el agua, solamente pasa cuando está lloviendo, osea, pasa como cuando, osea, como si la mochila se te llenara como de agua, o algo así, como si la mochila se te llenara de agua, y se te pone pesada, osea, osea, no te va a permitir correr, por, osea, ese es un punto para aquellos que, osea, los nuevos, o gente que no le guste estar así, porque quieren, quieren estar corriendo, cosas así, osea, osea, que no le importe, osea, lo puede, se puede salir en la lluvia, y así, otro punto, chicos, es que, eh, miren, miren, por ejemplo, el mapa, para los nuevos, que, por ejemplo, le da un arco, o un cuchillo, empezando, fíjense una cosa, esta zona, donde yo acabo de marcar, es nivel 1, esta zona es nivel 1, que van a aparecer zombies nivel 1, entonces, aquí esta zona, es, ah, no, espérate, si, si, esta zona, y esta zona, son nivel 1, que me está dando, ah, no, entonces, por lo tanto, le van a aparecer zombies nivel 1, aquí en todo este mapa, les van a, what the fuck, aquí, what, aquí en todo, espérate, que dice, what the fuck, vaya, eh, aquí en todo este mapa, aquí, aquí, le van a aparecer zombies nivel 2, en todo este mapa, aquí, también, no, no, espérate, ah, no, zombies nivel 4, aquí van a aparecer zombies nivel 4, y aquí zombies nivel 3, aquí, en nivel 15, le van a aparecer únicamente zombies nivel 15, ah, miren, miren lo que les digo, chicos, aquí, aquí arriba, esto, no, a ver, ah, miren, ven, no me permite correr, como me permitía correr, correr antes, es lo que digo, chicos, o sea, esto es un pinche lío, o sea, cosas, cosas que a mí no me gusta, y salí para probárselo, ah, miren el puerquito, ya hice un video sobre esto, chicos, el que, el que, no sepa hacer esta misión, podía verlo, entonces, chicos, como les estoy diciendo, es lo que les digo, o sea, esta zona, es nivel 15, esta que está aquí abajo, es, está madre, esta que está aquí, nivel 15, aquí en esta zona, aparece, el mini boss, del bosque de otoño, o, aparecen zombies, nivel 15, igual chicos, acuérdense, en el mapa, en el mapa, van a aparecer, van a aparecer, hojas, van a, van a, aparecer hojas, puto zombie, por ejemplo, miren, ahí el mapa, vean que están apareciendo, unas especies de hojas, o algo así, vean por ejemplo, que la hoja, bien, bien, bien dicho, puede ser esto, que es para hacer vendas, y si no es esto, es esto, que lo expliqué también en un video, esto son como cuevas, pero a veces, son falsas, ahí están esas cuevas, se pueden encontrar, fertilizantes, y cosas así, y chicos, disculpen si el video va a ser un poco largo, pero quiero explicar todo, no quiero que se me quede nada, del bosque de otoño, entonces chicos, voy a poner, una imagen, donde, puede que ponga dos imágenes, porque, son demasiado materiales, miren chicos, ahora estoy corriendo, como ya normal, ven que ya se me quitó la cosa esa, porque les digo, traten de evitar, las lluvias, o sea, eso les hace, el sobrepeso de la mochila, siempre, como les dije chicos, aquí igual las vallas, los árboles, tienen también que, esto, como ustedes explican, no solamente tiene, esto, que ustedes pueden estar dando, hacia auto, también tiene, por ejemplo, esto, o sea, eso es como un golpe crítico, que rompe, el árbol, de una sola, de un solo hachazo, entonces, otra cosa, que fíjense igual, ah si, las banderas, de, bosque, de otoño, las banderas de bosque, de otoño, eh, otorgan, ciertos puntos, y es prácticamente, también hice, también hice un video de eso, salva, que salvando, defendiendo, al civil, o sea, defendiendo al, superviviente, hasta que llegue a su destino, que vendría siendo una cueva, en ella, nos vamos a estar encontrando, con zombies, que nos van a difundir, dificultar, cada vez más, el camino, para poder llevar al superviviente, a su destino, entonces, lo que, esto da, eh, vendría siendo, unos puntos, como de, unos puntos de compra, por así decirlo, como puntuaciones, o sea, porque no se ven como se llaman esos puntos, pero, son como puntos de puntuaciones, algo así, se van por aquí, a bandera de otoño, esto se puede hacer, a partir de que ustedes tengan, estas habilidades, a nivel, 10 todas, las 3, se van aquí, donde, donde este señor, miren, hablan con él, esto, es todo lo que él vende, bueno, yo tengo 8000 puntos, no tengo más, porque lo vivo gastando, comprando mamadas, entonces, si quiero, no mames, que pasó, por ejemplo, si quiero comprar un chingo de piedra, pues, me la compro, o sea, con una sola vez, que ustedes, que ustedes hagan, hagan bandera, están 2000 puntos, dependiendo del nivel, claramente, mira, ahí compré, ah, no, no, que no tengo espacio, 200 de piedra, por ejemplo, miren, aquí, me lo mandó, y miren, aquí, donde está, esto, igual, como les dije, ahorita, voy a estar poniendo, imágenes, en pantalla, de todos, los recursos, que hay, en el bosque, de otoño, absolutamente, todos, o sea, no de misiones, solamente, de, de farmeo, y así, miren, voy a matar, por ejemplo, también un zombie, miren, ok, miren, esta sangre azul, esta sangre azul, se vende, o sea, para lo que muchos, se pregunten, hay un video anterior, de eso, igual, también, que esta sangre, es prácticamente, inservible, o sea, se vende, o sea, por ejemplo, ustedes vienen, a este bosque, y tienen muchísima sangre, así, las pueden mandar, todas, a la ciudad, digo, con el helicóptero, para que se la manden, a su buzón, bien, o sea, eso se puede vender, en la ciudad, o sea, cualquier NPC, o sea, se vende, para una gente, principiante, principiante, eso está demasiado bien, porque eso, cuando yo empecé, me ayudó muchísimo, o sea, eso es prácticamente, una brutada, entonces, igual, lo que les, lo que les, propan de mierda, voy, la madre, lo que les viene diciendo, igual, miren, esto igual, lo de, lo que vendría haciendo ya, también el helicóptero, el helicóptero, prácticamente, ay, espérate, aquí, el helicóptero, prácticamente, para lo que muchos, no sepan, igual, miren, van aquí, la primera opción, les permite mandar cosas, ven esas barritas, aquí, ven esas barritas, que dice, que tengo, 45 de 120, yo le doy a, send all, lo manda, prácticamente, todo, y esas barritas, se van llenando, automáticamente, dependiendo, de lo que ustedes manden, lo mandan, y aquí, les va a mandar, un mensajito, a ver, que ya se mandó, por ejemplo, aquí, entonces, otra cosa, si, eso, cuando se llena, no pueden enviar, más cosas, hasta que se reinicie, el servidor, que viene siendo, 4 a 3 de la, a 3 de la mañana, de la madrugada, entonces, cuando eso se reinicia, ahí, si pueden volver, a mandar cosas, entonces, ustedes se preguntarán, entonces, que ya lo que no se puede mandar, lo voto, o que, no, eso no se vota, eso se guarda, aquí mismo, no se pierde, ni nada, miren, por ejemplo, voy a buscar, a ver, no hay un cofre, o algo por aquí, a ver, ah no, aquí, para acá abajo, hay plantas, voy a buscar una planta, y les voy a hacer un ejemplo, a ver, esta madre, dónde está, ah miren chicos, lo que decía, pueden ser falsas, pueden ser, aquí está, aquí esta es falsa, dónde está, aquí, por ejemplo, tengo vallas, miren lo que voy a hacer, con las vallas, como les digo chicos, o sea, solo tienen que esperar, 24 horas, prácticamente, a que, todo eso se reinicie, para ustedes, poder volver a mandar cosas, a su casa, y recuerden, que cuando ustedes mandan eso, en el helicóptero, cada vez que vengan a farmear, se les va a mandar al buzón, que está afuera de su casa, o sea, cuando entren a su, a su casa, no estén preguntando, por qué no tengo mis cosas, o por qué, esto y por qué lo otro, vayan directamente al buzón, y ahí va a estar todo, por ejemplo, miren, hay una segunda opción, que dice, storage servicio, esto es como guardado, o algo así, esto es prácticamente, todo lo que tengo, le doy a, infected items, me va a poner aquí, todo lo que yo, prácticamente, no mandé, yo, lo que no se pudo mandar, ahí van a estar guardados, ahí los dejo, pueden durar años, meses, días, el tiempo que yo, es sin conectarme, sin conectarme, eso se va a quedar, se va a quedar, ahí siempre, o sea, eso no tiene tiempo, de quitarse, o algo así, entonces, esas cosas, esas cosas, son muy fundamentales, chicos, igual, en todo el mapa, todo lo que les puse, se va a poner ahí, igual, la miel, chicos, la miel, se recolecta, de estos árboles, de los árboles más gordos, que pido con el lag, por ejemplo, hago esto, a huevo, tiene que dejar un panal, wey, que pedo, ah, no me lo dejo, estos árboles, cuando son así de gordos, dejan un panal, es para, esto de, de miel, para miel, y eso, ya más, más para adelante, le va a funcionar, porque, eso, viene siendo para otras cosas, entonces, igual, como les decía, chicos, miren la lluvia otra vez, o sea, y tampoco se me, se me, tampoco se, o sea, se hostiguen tanto jugando, este juego no tiene tanta lógica, o sea, yo, porque, ven en las banderas de otoño, les enseñé todo lo que vende, o sea, yo, por ejemplo, yo, si voy a buscar piedra, madera, o hierro, yo no lo, yo no lo, no lo, no lo farmeo, yo lo compro, o sea, ya por mi nivel, o sea, porque, y porque a veces me da flojera, también, también, buscarlo, pero, a ustedes, como son nuevos, no les voy a dejar nada de eso, y tienen que farmearlo, sí o sí, por ejemplo, van cogiendo de esto, what the fuck, qué pedo, con el pinche server, güey, no mames, no, no mames, a ver que se arregle, como les sigo diciendo, chicos, o sea, tiene, eso es fácil, o sea, tienen que ir cogiendo, vendría siendo las hojas, para hacerse vendas, y así, o sea, son fáciles de conseguir, igual, tratan de usar mucho el arco, porque, o sea, para gente nueva, sí, es muy bueno, porque así no tienen que estar gastando, demasiadas cosas, así, eps, me iba a dar, papu, me ibas a dar, que, a tu casa crack, entonces, a ver, qué pedo con lag, allá, entonces, vamos aquí, ven, vamos recolectando, vamos a donde se craftan las cosas, miren aquí, chicos, esta es otra, el arco, el arco simplemente vale, a ver, dónde está, 180 madera, y 40 de ixtón, que significa piedra, eh, perdón, perdón, 90, a ver, déjame reclamar esto, eh, o sea, no cuesta prácticamente nada, what the fuck, eh, cómo lo decía, amigo mío, esto, obviamente, que lo decía, o sea, también, eso, no tiene muchísima lógica, estar, estar matándose, cosas así, o sea, eso es fácil, duéran una hora aquí, recolectando madera, haciendo, haciendo muchísimas mamadas, y se vuelven prácticamente expertos, en, 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 en el juego, o sea, farmeando y cosas así, igual, otra cosa muy fundamental, que muchísima gente, se les pierda la cabeza, es la comida, o sea, si les baja vida, la comida, o si tienen frío, otra cosa, para el frío no se puede inventar nada, porque para el frío siempre le va a dar, le va a dar el personaje, o sea, eso no importa, eso es fundamental, y aquí hay como, un tiempo, aquí hay como una oleada, que viene saliendo cada cierto tiempo, como, un fenómeno, o algo así, que sale todo, siempre en las noches, vendría siendo, el fenómeno de aquí, sería siendo que salen zombies, o sea, salen zombies, más de lo normal, en todo el mapa, cada zona, cada zona tiene su, 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 su fenómeno natural, prácticamente, así por así decirlo, el, por ejemplo, el desierto, tiene el fenómeno de la tormenta, que si estás fuera, te hace muchísimo daño, ya, a huevo, tienes que meterte en una cueva, la nieve, tiene la tormenta, el pantano, no sé bien que tiene, porque no, no he viajado mucho ya, pero esto, lo que les quiero decir chicos, o sea, es fácil conseguir, todos los materiales, solamente pónganse a farmear, y cosas así, mándenlo a su casa, o sea, interactúen rápido, o sea, el juego es rápido, se trata de eso, usar mucho la mente, entonces, igual, lo que les quiero decir, es que, la, les iba, o bueno, les, dejé una foto, más atrás, de todos los materiales, todo, absolutamente, todos los, ítems, y materiales, que hay, en este mapa, o sea, todo lo que se consigue aquí, todo, prácticamente todo, o sea, no lo que se les consigue, a los NPC, o sea, materiales de farmeo, los puse todos, en la foto, así que, yo espero les haya gustado chicos, no sé si, no sé cuánto, y vendría yo, haciendo de vídeo, pero, la verdad, vale demasiado la pena, así que, lo que les quiero decir chicos, o sea, eso, no tiene muchísimo alojo, de que empezar este juego, o sea, vienen aquí al bosque, ponen a mirar mapa, lo que yo les recomiendo siempre, es que siempre farmeen en esta parte, en esta parte, y en esta, como hay mucho farmeo, y así, o sea, igual recolecten muchísimas cosas, o sea, no vayan para su casa, justamente, con lo que van a, o sea, con lo que les va, por ejemplo, van a hacer la, el rifle, que es el primero que se crea, van a usar 1200 de madera, que es lo que pide, y van a llevar 1200 a lo justo, o sea, no hagan eso, lleven por ejemplo, 2000 de madera, y, también, eh, esmergense, consiguiendo más materiales, para que así, no tengan que estar dando, viajes de cada rato, para acá, para allí, para acá, para allá, o sea, no, para que no estén haciendo eso, o sea, porque hay muchísima gente que lo hace, o sea, aquí, no solo, aquí no es que hay que estar viniendo cada rato, pero ya cuando uno se adapta, y ya uno ya necesita crecer, subir el generador, aquí sí, van a tener que venir mucho al bosque de otoño, a farmear todo lo que necesiten, y igual a subir las habilidades de, las habilidades básicas, que vendrán siendo estas, estas tres, entonces chicos, yo aquí me despido, vendría siendo, creo que todo lo que yo quería explicar, igual, ah chicos, otra cosa, las misiones, a ver, ya, ya vale verga, las misiones del tablero, como también les iba a decir, esas misiones son muy fundamentales, se reinician igual cada un día, estas misiones, automáticamente, ustedes saben, creo que nivel 20 o 25 de habilidades, se pueden hacer automáticas, miren que yo la tengo, las tres hechas, normalmente me falta esa, estas misiones, hay una misión en general, que les va a dar, 500 lingotes de oro, o sea, igualmente el oro no lo estén gastando, mientras ustedes sean nuevos, sin mamadas y cosas así, siempre tratan de ahorrarlo, y gastarlo en lo que les va a hacer falta, y eso es otra cosa muy fundamental, chicos, igual, es, lo que, todo lo que, lo que les quería decir, chicos, resumido aquí, porque es que, hay muchísimos nuevos, que no saben bien, cómo jugar, cosas así, y llegan a mi casa, chicos, o sea, vean el mapa, vean, vean, vean el mapa, y fíjense, y llévense, o sea, guíense por eso, por, las hojas que vienen siendo, para hacer las vendas, que eso, molesta mucho también, a los principiantes, y así, y traten de usar muchos, traten de usar mucho, los arcos, para que, no les bajen tanto la vida, porque, como no los principiantes, se le hace un poquito difícil, hacer muchísimas vendas, no como yo, que llevo un chingo de vendas, así como si nada, vean, entonces, como les decía, yo aquí me despido, chicos, este, espero apoyen el video, lo compartan, que es importante, en todas sus redes sociales, con su amigo, con su tía, con su abuela, y con su sobrina, con eso me estarían ayudando un montón, para la gente nueva, que lo vean, así que, yo aquí me despido, chicos, y espero les haya hecho demasiado grado el video, y que les haya ayudado demasiado, así que, no se olviden de suscribirse, dejar su like, compartir el video, comentar, y suscribirse al canal, y activar la campanita, así que, yo aquí me despido, y, chau chau chicos.